Hola, soy yo Prince Ham, estoy aquí mientras todos duermen, duermen, la cosa es que acabo de levantarme y he pensado que ya que estoy aquí, os podría enseñar a hacer tostadas de aceite y azúcar. Bueno, vamos allá. Y lo que necesitamos es aceite y azúcar y pan carne. Bien. Se coge el aceite y se echa un chorrito, aunque ya me he pasado. Que después se reparte. Reparte, sí. Luego se coge el azúcar y se espolvore. Y ya está. Eso es todo. Así que ahora voy a desayunar y nos veremos en la próxima edición de Prince Ham. Adiós.